Muchos te dijeron, fuiste mi infancia Hola amigos, soy Mr. P una vez más Tutoriales, tutoriales, tutoriales y cientos y cientos de vistas Bueno, tienes 173 mil suscriptores, ¿no? Entonces llegaste a ese punto A pesar de que se supone que yo los estoy creando por ellos Es como que aprendan a sacarle jugo al sistema Lego No tuviste Lego de niño, es lo más curioso, ¿no? Uno dice, pues desde niño desarrollas la creatividad con Lego, etc Entre más estándar es la pieza Más fácil es tener muchas de las mismas piezas y en muchos colores, ¿no? Tenemos un tutorial ahora mismo, ¿eh? Exactamente No lo vi venir Una vez sí cayó uno de mis creaciones a las inscripciones de Lego Ideas Alguien se la plagió Cuando empezaste a estudiar en la universidad y ahora que estás trabajando Pues inevitablemente dejaste un poco de lado el canal Pues ya han pasado muchos años, ¿no? Ya le dediqué, pues literal una década de mis fines de semana a mi canal Llegó un momento donde ya me costaba como volver a encender la llama de la pasión Aló, aló, yo soy Albert y bienvenidos a una nueva entrevista El día de hoy tenemos a uno de los pioneros del Ego YouTube México Un ícono conocido por muchos como Mr. P. Rodríguez Pedro, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Esperen, le voy a servir Hola, amigos, soy Mr. P. una vez más Y en esta ocasión, pues vamos a ver qué sale por aquí Pero estoy muy ansioso ¡Uhú! Ahí lo tienen amigos Han pedido esta colaboración Desde hace ya mucho tiempo Bueno, tú ya llevas 10 años Más de 10 años Creando contenido del Ego en internet Yo apenas llevo, yo qué sé, unos 4, 5 Unos 5, 6 años, ¿no? Más o menos 5, 6 años No te miento, desde el inicio me dijeron Colaboración con Mr. P. Rodríguez Me da mucho gusto tenerte por acá Me gusta también, brother Mira, vamos a hablar un poquito de tus orígenes Para los que no te conozcan Aprender a conocernos mejor ¿Qué has hecho? ¿Qué has creado para esta comunidad? Y bueno, al final ya podemos hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora Planes a futuro Porque creo que todavía tenemos un Mr. P. Rodríguez para rato ¿Qué te parece? Claro que sí Sí, pues Yo diría que la forma más práctica de escribir lo que hice Era el banner que tenía en YouTube Bueno, había una lista hasta el final donde daba como una descripción para el canal Yo lo describía simplemente como Tutoriales Para hacer Cositas de Lego Para stop motion Maquetación O jugar Y eso prácticamente era mi contenido Sí, es el tronco El tronco absoluto eran los tutoriales Luego ya después incursioné en hacer plastilina Luego ya incursioné en hacer stop motion Y alguna otra rara ocasión hice algo diferente ¿No? Como los especiales de Navidad Una vez creo que mostré la casa ¿No? Y cosas así ¿No? La gran mayoría No sé El 90% eran tutoriales de Lego Sí Fíjate que sería padre también mencionar En qué me inspiré para empezar a hacer eso Ajá Lego México No es tan antiguo como Lego en Estados Unidos Bueno, casi nada es Casi todo comienza en Estados Unidos, ¿no? Más o menos, ajá Exacto, ¿no? Y En este caso Había una persona Que es este Estadounidense Que se hace llamar Justifer Justifer Yo creo que ya llevaba él como 3 años o más Ok Cuando yo no había ni empezado Yo veía sus videos Y él Igual hacía tutoriales En inglés Pues ellos acuñaron el término, ¿no? Seguramente tú conoces el término Mock El My own creation Sí Es un Mock Prácticamente es lo que yo hacía Sí, de hecho, vamos a eliminar las 20 palabras que dije Eso es lo que yo hacía Yo hacía Mock De Lego My own creation Hubo una vez un capítulo en Los Simpsons Donde Lisa va Se mete a una Lego Store Y es la parodia, ¿no? Entonces le dice ¿En serio? Tengo que ver ese episodio, ¿eh? Es un episodio donde van a un centro comercial Entra a una Lego Store O sea, sí se ve Lego O sea, es Ahí con colaboración Creo que Ajá, creo que no sale la marca Creo que la inventan Pero pues es Lego, ¿no? Es como Si se llamaba, no sé Lego O algo así, no sé Ajá Ahí eran bloques de construcción Sí, justo, justo Y ya con franquicias Y castillos Y barcos Y Lisa Y todavía no existía Lego Classic Ok Entonces Lisa le dice a la tendera Oigan, ¿y no venden estuches? Algo que no esté pre-preconstruido Le dijo No, no, no Aquí imaginamos todo por usted Y eso era como Como el contraste De lo que yo hacía con mi canal, ¿no? O sea, yo Sí De los 26 mil sets Que compré Durante mi carrera en YouTube No tengo uno solo armado ¡Guau! Incluso las creaciones que yo hago También las desarmo Sí Lo único, único que tengo armado Me voy a poner un momento Para levantarme Y que la gente lo vea A ver ¿El suspenso? ¿Qué será? Opción A El departamento De Mr. P. Rodríguez Opción B Una taquería Opción C ¿Cuál es la opción C? La opción C Podría ser Una nave de Star Wars Bueno, los engaños Son tres cosas que nunca desarme Y las tres son correctas Te imaginas La lámpara de Pixar No hace este Me gustó tanto que dije No, ¿qué es esto? No ocupa tantas piezas Lo voy a demantener Una banderita de México Claro Muy bien, muy bien Este es el que Pues yo considero como la creación Que nunca desarme Oh Oh Un Bob Esponja Exactamente Muy 3D O sea, aprovechaste muy bien Esas piezas de Lego Technic Con agujeros Para simular la esponja Wow Justo Sí, exactamente Estos agujeritos, ¿no? Sí, sí, sí No le puse pieza Y ya, es el hoyo Y me encanta la hamburguesa también Ahí sosteniéndola La cangreburger Exacto Es que esta es la que mete En tamaño minifigura Pero a la minifigura Le queda de tamaño De una llanta, ¿no? Imagínate Te comes eso Te mueres Exactamente Y este tiene una explicación De por qué no lo desarme Es un homenaje Pues que hace unos años Falleció el creador De Bob Esponja Ajá Entonces dije Le voy a hacer un homenaje Porque Bob Esponja Es mi alma Y mi vida Y dije Sí, le voy a hacer Un Bob Esponja Y lo único que le cambié Del video Es que estaba de pie Y ya nada más Le hice un acondicionamiento Para que copiera En el entrepaño Que tengo ahí Y lo senté Ajá Esta es la única Única que nunca He desarmado Es que está bien loco Porque Como dices El 90% Del contenido Que está en tu canal Son los tutoriales Y te pones Así Investigue así de rápido ¿No? Puse lo más popular Son tutoriales 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 Y Y cientos y cientos De vistas Bueno Tienes 173 mil Suscriptores ¿No? Entonces Llegaste a ese punto Con estas Creaciones Originales Y bueno Mostrando Cómo se hacen Estas construcciones Originales Llegaste a A En esta época A inspirar Imagino A muchas generaciones Para que ellos Ya después Se lanzaran también A hacer sus propias Creaciones Que sí Luego Siempre te ha dicho No Haz lo tuyo Pero Es difícil empezar Tú lo hiciste Y lo grabaste Y así la gente Se enteró Exactamente Sí cuando Cuando sacaron Lego Classics Fue la magia Absoluta Porque ahí Fue el mantra De Pues ahora sí Ahora sí Hagan lo que Lo que se supone Que era Lego Que era crear Cotas propias ¿No? Ideas Que les broten A las personas Yo creo parte De Como tú dices De lo De la que Cómo la gente Se inspira De lo que yo creo A pesar De que se supone Que yo los estoy Creando por ellos Ajá Es como Que aprendan A sacarle jugo Al sistema Lego Sí 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 Porque muestras Las piezas Que vas a hacer Con ese primer Arcade Que hiciste Hace ya Diez años ¿No? ¿Qué tal si te falta Una pieza? Pues la puedes Reemplazar Puedes modificar Después de este Tutorial ¿No? Y con adaptarse También Exactamente Sí por ejemplo Una de las primeras Cosas que Uno aprende Cuando ya mete El lodo Se mete en el lodo De Lego Es que la pieza Delgada Es un tercio De lo alto De la pieza Gruesa Entonces si te falta Una pieza gruesa O sea El masa es tres Delgada Si se acabó ¿No? Claro Si está desajustado Por media Pues ya nada más Le pones Este El complemento De la pieza Delgada Y ese tipo De situaciones O los anchos Hay un montón De La persona que Inventó los primeros Legos Era un genio Un genio No, no, no Es una locura Todo el sistema Hasta incluso No sé Qué tan aventurado Eres O llegaste a ser Con Technic Pero también Es Enormes Es impresionante Todo lo que se puede lograr Con eso Sí, verdad Irónicamente Nunca le entré bien Al Technic Tengo piezas Technic Pero son las poquitas Que vienen En los sets Regulares Nunca compré Un Technic A lo que Jamás Jamás Le metí las manos Fue a lo De los circuitos Y de los controlitos Del Ego Technic Hubiera estado bien Y a lo mejor Me vuelvo a meter En una época De mi vida Y ahora sí Le doy Macizo Al Technic ¿No? Sí Pero sí Yo casi que Yo soy fan Del Ego regular ¿No? Del Ego normal Porque también está duplo Y también están Las tipo bionico Ah, sí, cierto Claro que Que marcó Marcó la infancia De muchos Incluyéndome ¿Tú tuviste bionico O no? Bueno No tuve Sí tuve amigos Que sí tenían bionicos Y por ellos Como eran las piezas Que también embonan Sí, claro Pero más especializadas Exactamente Exactamente Como que ahí se dieron Más rienda suelta Para que Hacer torsos Y hacer cosas más raras Sí, sí, sí Una puso bionico A lo mejor Dos o tres Que les pueda sacar Mucho jugo Pero así ya De plano Tener un montón De bionico Siento que ya No es mi elemento Mi elemento Son las Las plaquitas Ajá El sistema Que conocemos Todos Y que es el más popular Obviamente Technic Tiene Tiene su base De fans Bionico Descanse en paz Pero Tú No tuviste Lego de niño Es lo más curioso Uno dice Pues desde niño Desarrollas la creatividad Con Lego Etcétera Tienes una anécdota Que sí Que lo experimentaste Con Lego Pero no fue hasta Unos años después Que tú mismo Tuviste la iniciativa De decir Yo quiero un Lego Exactamente Sí Yo diría que sí Fue esa la primerita Primerita vez Que los Conocí Yo Siempre he sido Muy hiperactivo Y cuando era niño No era la excepción De hecho Todo lo contrario Era más La toso Ellos le dicen La toso Yo le digo Curioso A mí me gustan Investigar las cosas Como de niño ¿Por qué desarmaste La pistola de silicón? Eso pasó De verdad Quería ver Por qué funcionaba ¿No? Sí ¿Cómo? ¿Por qué se derrite Esto cuando lo pongo aquí? Sí Exacto Y En una ocasión Eso fue En un lugar Llamado Ah pues sí Hay mucha gente De la Ciudad de México Fue en Chalco Ajá Y en Chalco Hay mucha Vegetación alta Entonces yo jugaba A que era como La Como la jungla Y estábamos ahí Arruinándole el jardín A la señora Y Y mi mamá Es enojada ¿No? Como de chamaco ¿No? Y la señora dijo No, no Yo tengo la solución A esto Ajá ¿Puedo hacer Los nusitas? Los que son como cera Como crema de chocolate Y hay de fresa Ah sí Sí, sí, sí Uh buenísimo Sí Los nusitas generalmente Se venden en una presentación De frasco Ok Un frasco grandote Como con 100 nusitas Entonces era uno De esos frascos Ya carente de nusitas Y completamente lleno De piezas delgadas De negro Ajá De muchos colores Pero juraría que eran Puros primarios Ok Sí, los básicos ¿No? Los ladrillos básicos Exactamente Y es que antes De Lego Classic Ya había legos Sin armados Que ya eran como Sí, sí había Sí había Pero no era tan común La verdad La verdad no era tan común Eran raros Bueno Aclaremos ¿No? Un poquito la base Tú De hecho acabas de cumplir 26 años Feliz cumpleaños Entonces Eres más o menos De la misma Bueno Somos de la misma generación Los dos somos del 98 Entonces Para esa época Sí había Como dices Algo relativamente Classic Sí se vendía un poquito Pero no tanto Como hoy en día Sí, sí era raro Que vendían nada más Piezas así Sueltas Es decir Classic La ha roto ¿No? O sea Classic es de la Popular De Lego Por mucho Ahorita Sí, yo creo que sí Yo creo que Es que además Es un buenísimo set Porque Comparado al precio Con otras cosas Justo Es muy buen set Le aumentan muchísimo El precio A los sets De Lego Entre más popular La franquicia Más caro El precio Más le suben El precio Porque igual Se sigue vendiendo Star Wars De Lego Marvel De Lego Star Wars Harry Potter Ah Harry Potter Otro 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 pilar De Lego Sí Sí Y a los que son No sé Ninjago De Shima Es ser un poquito Más barato Sí, sí, sí Pues sí, porque Eran las licencias Originales de Lego No tenían que pagarle A nadie más extra ¿Cuál va a ser Mi serie favorita De por siempre? Lego Creators Ah, sí Hasta la fecha Creators Sigue funcionando Esa es la magia Y en Creators Se ve que El departamento De creadores Dentro de La empresa En alguna oficina En el Hada Y Gélida De Dinamarca Ahí se ve Que esa es la gente Top A la que le dejan Hacer lo que Les da la gana Es que imagínate Diseñas algo ¿No? Recientemente Tal vez El León Que salió Que se puede Después transformar En jirafa Es como ¿Cómo? ¿Cómo se te puede Ocurrir algo así? Con las mismas piezas Es una maravilla Una ocasión En un club De fans de Lego Hicimos una dinámica Así Era un set Yo estaba En un club De En ese entonces No había club Oficial De Lego En México A lo mejor Ya ni hay ahorita Pero En ese entonces Había tres grupos De De Lego Que estaban Compitiendo Entre ellos Para ser El club Oficial De la marca Lego En México Ok Entre ellos Estaba Mi partido ¿No? Mi equipo Que era Legomanía México Y en Legomanía México Estaba como Digamos El titular Charlie Dark En el youtuber Claro El que daba la cara Por Legomanía Por eso Nos conocimos Charlie y yo Porque Este Él me contactó A través de redes O sea En ese entonces Los youtubers De Lego Se contaban Con menos De una mano Si No, no, no Otro Otro pionero De Lego En español Justo Exactamente Yo creo Creo que Lleva más años Que yo O no Ahí vamos De tiempos Empezamos Creo que Al mismo tiempo Sin darnos cuenta Y llevamos Cinco años Haciendo El contenido Ok Yo creo Yo creo que Yo llevaba Como tres Y él Llevaba Como cinco Ok Y me buscó En youtube No, en facebook Vio conmigo Me dijo Oye pues Yo soy de esto Vamos a hacer esta dinámica Y te invito De hecho eres un invitado Así como especial Y yo fue como No manches Qué honor, ¿no? ¿Dónde firmo, no? Si quiero participar Si quiero formar parte de esto Y se sorprendió Charlie Porque dijo Ah, chistoso Cómo es posible que Tú que tienes buenos números En ese momento Buenos números Estábamos hablando De diez mil suscriptores Muchos, sí Si parece entonces Muchísimo Sí Sí La verdad es que Ni yo me lo creía, ¿no? Y me dijo Cómo es posible que tú Que tengas un montón Seas así de De humilde Para Y así Ser amable Y ser buena onda Y acceder Y detrás de ti Ya le pregunté a diez Que no tienen tus números Y bien payasos Y de cuánto me vas a pagar Oh Ya se sentían así como Taylor Suites, ¿no? Sí Ya la realeza De Lego YouTube, ¿no? Y a raíz de eso Como que Ahí inició nuestra buena amistad Entre Charlie y yo Ajá Y entonces Legomanía México Lo logró Bueno Pero no porque ganara Sino porque Lego Hizo una jugada maestra Y a los tres Clubs que estaban Compitiendo A los tres Los reconoció Así es Y ya a los tres Fueron al mismo tiempo El primer club de fans De Lego en México Y ya le Mandaban chucherías Aquí al A México Como de Oigan, pues ahí les van Estos Este centenar De sets exclusivos Ahí repartan Con los miembros del club No, y en ese entonces Nos fue bien Ya guardé las cajas En una Un desván por ahí Pero todas Antes las tenía aquí En un cajón Y era Un set chiquito Navideño De un niño Que juega en un lago Congelado Con su hermanita Ok, ok, ok O sea Tenían ahí una montaña Del mismo set Y a los miembros Nos dieron Nos regalaron Nuestro set Y dijeron Y la dinámica Va a ser Que no van a armar El lago Con el niño Y la chamaquita Ok Van a armar Otra cosa Lo que se les ocurre No, no Fue la maravilla Porque hubo Una de cosas Creativísimas Hubo una persona Y luego había Un La desventaja De este set Es que tenía Pura pieza lisa Del lago Ok Sí, sí, sí Entonces Como juntas Las piezas lisas Casi no te sirve Un reto Hubo alguien Que con las piezas Del lago Y el columpio Y el poste Que había Hizo un aeroplano Wow Hubo otro Que hizo Un robot Gigante Como una especie De cyborg Ajá Yo hice un escorpión Órale Hubo alguien Que hizo una cocina Bueno Esos son de los Que más me acuerdo Porque fueron los Que me impactaron Sí, sí Esto es Lego Esto es lo que Se tiene que hacer Con estas piezas Tiene que celebrar esto Exacto Exacto Sí, la verdad Qué tiempos Sí, exacto Qué tiempos Qué tiempos Bonitos Bonitos Todo eso nos Llegamos hasta acá Porque estábamos Hablando de Cómo no había Classic Cuando éramos niños Sí, sí Exactamente Y el frasco Nos quedamos en el frasco De piezas Sí Y entonces la señora Me prestó el frasco No me acuerdo Si los echó al piso O yo fui el que lo abrió Juraría que Fui yo El que lo abrió Y los iba agarrando Así de a poquitos Ajá Y creo que ese día No armé Nada Estaba en el helado En lo bien Que se juntaban Pieza Tras pieza Tras pieza ¿Alguna vez Has hecho la prueba De aquí? No sé de entender Porque pues todo está Aquí están las Las gavetas Con Con todos los Clásico Y por aquí Están Entre más Estándar es la pieza Más fácil es tener Muchas de las mismas piezas Y en muchos colores ¿No? Eso es verdad Sí, claro, claro Entonces por ejemplo Uno le Puede hacer La prueba Tenemos un tutorial Ahora mismo Exactamente No lo vi venir Sí Yo tengo las manos Muy hiperactivas Si no No se quedan quietas Tengo que hacerle Y hacerle Perfecto Ya llevo Tres Seis Ya llevo nueve Y luego le meto La décima Y Y esto es lego ¿No? No es No están unidas Ni con clavos Ni con pegamento Sí Y fuerte Ya tenemos un cantilíber De diez veces El tamaño de la pieza ¿No? Y yo creo que le puedo poner Quince Y no se caen todavía ¿No? Oye, sería un buen experimento ¿No? A ver hasta cuántos Puedes poner Y se cae Obviamente es frágil Si lo empiezas a mover Y así ¿No? Pero aquí el punto es El clutch power Que se dice en inglés Este La fuerza Que tiene El stud Y la pieza ¿No? Se mantiene junto Firme Y Exactamente Y es por eso Que Que están tan bien diseñados Sí No, la verdad es que El señor Que se metió de lleno Ya había Bloques de construcción Tipo lego En los tiempos En los que el ego Se hizo de oro Y de magia Pero En realidad Yo lo vi del video De cómo Se fue fundando el ego Con los años Que está animada Es un cortometraje Sí, sí, sí Y hay una parte Donde Tiene ahí Los bloquecitos Y se le traba El tubo de la pluma En el ego Y es como de Ah, mira Eso es lo que necesitaba ¿No? Eureka Eureka Sí, justamente Sí, porque los tubitos Son la magia ¿No? El que tengan El ancho exacto Para que aquí en medio Quepa uno Sí Y para que aquí al lado Quepan los botones de arriba Y el ancho Más el ancho del borde Ya es el ancho De la pieza completa Para que el ladrillo Calce a la perfección Con el ladrillo de arriba No, es una maravilla Es un arte Y tú ya a los seis años Estabas analizando ¿No? Los ladrillos Las placas Exactamente O luego por ejemplo Esto le llaman que las Uniones ilegales A mí La vez que Me parece una chorrada eso Ajá El hecho de que El borde De así en ¿Cómo le llaman? En capuchino No sé El borde así en vertical Sí Calce también con el La pieza en horizontal No me digas que no es magia O sea No, es una maravilla No, me encanta ¿No? Podría Hablar De cien mil años Y la verdad Qué bueno Qué bueno Que ya es del Uso libre La pieza Que ya hay chinos Haciendo sets baratos De esta maravilla Que ya lo volvieron Digamos más público En ese sentido Te entiendo Te entiendo Sí, justo, justo Y es que Hay de todo En la comunidad De Lego ¿No? Y hay mucha gente Que banca Lego Así a la máxima ¿No? Así como Como de no Supremacismo De Lego ¿Qué es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, brother? ¿Megablock? Quítame esto de enfrente Brother No, no No me puedes hablar Si compras Megablock No me puedes hablar Si compras Trio O Megaconstrux ¿Qué es eso? ¿No? O sea En realidad No No le debemos nada A Lego Como macrocorporación Malvada ¿No? O sea Qué chido que Lego Haya inventado esto Qué chido que Lego Haya difundido esto Por el mundo Y que haya Hecho de la creatividad Algo Internacional Ajá Pero no por eso Los vamos a dejar Que se queden con el monopolio Como si la creatividad Fuera Algo que se Con lo que comercial La neta no O sea Qué bueno Que los chidos Estén haciendo sets Mucho más chidos Que los sets oficiales De Lego Y mucho más baratos Con las piezas Un poco más chafas ¿Y qué? Hasta eso Hoy en día Las piezas ya son muy buenas Cuando éramos niños Eso sí Sí se veía la diferencia ¿No? Ahí es cuando O no embonaban O el ladrillo estaba mal hecho Tenía un pedazo De plástico extra ¿No? Los Megablogs Estaban muy chafas Megablogs Yo tenía Megablogs De niños Sí Y no No se comparaban Con mis sets de Lego Comparaban bien fácil ¿No? Pero ya hoy en día Los niveles de calidad Tanto de Megablogs O ya de marcas chinas Y de diseños De diseños Cuando no son Literalmente ya copias Baratas Bueno Directas De Lego ¿No? De algún set de Lego Cuando ya se sacan Sus propios sets Es algo impresionante Antes se hacía eso ¿Verdad? Que los chinos Directamente calcaban El diseño De Lego Se sigue haciendo Se sigue haciendo Hay que botarlos También Eso no está chido Pero para que no se desvíe El tema ¿No? O sea que lo que tú Estás diciendo Es que como ya hay Tantas opciones Y la calidad está Allá afuera Pues está chido ¿No? Que Sobre todo estamos aquí Hablando de la creatividad ¿No? De todo lo que se puede lograr A la base de un ladrillo Sea de Lego Megablogs Otras marcas Sí justo Exactamente El resumen es que No se casen Con las marcas Y no se sientan mal Si sus papás Les compran Otras marcas O si directamente A ustedes Les alcanza Para esas marcas Porque lo importante Es simplemente La herramienta Para la creatividad Que puede ser Lego Pero también Yo promoví Por eso muchísimos años Jugar con plastilina Porque la plastilina Es baratísimo Tiene la desventaja De que no se desarma Pero pues ya Con que sea muy barata Pues ya Con eso ya Me tiene comprado ¿No? Y fíjate que ahora ya En esta otra Etapa de mi vida Ya me tenemos En esos temas Sí, sí, sí Porque al final Si uno Hace lo mismo Durante muchos Y muchos años Pues comienza a perder El encanto original ¿No? Pero la idea original Es la creatividad Y ¿Sabes? ¿Qué se me ha ocurrido? Que podría incursionar En otras áreas Como por ejemplo Podría ahora Meterme a esculpir piedra O meterme No sé A tallar madera O hacer carpintería Es como de Ahí están las posibilidades ¿No? Simplemente Hay que explorar Hay que ser este Curiosos Sí, sí, sí Y temerarios Temerarios y valientes Para que Te metas Y no lo dejes Al principio Que te metas Lo suficiente Un mes Para que te desarrolles Y poco a poco Vayas haciendo algo Para no tener Ah, caray ya Mira Una sirena Esculpir en vidrio Ah La práctica Sea el maestro Entonces es verdad Que uno puede decir Esculpir en vidrio En roca Puede sonar difícil Pero pues Con el tiempo ¿No? Sí, sí Y la motivación Aclarando que Hoy en día Eres arquitecto ¿No? Y Una cosa Pudo haber llevado A la otra Tal vez nada más Lego fue Un medio más La creatividad Ya la tenías Desde niño Y me encanta También que lo mezcles Con el tema Ahorita La plastilina Porque Los stop motions Podemos hablar De todo eso Y en un video Escuché que dijiste Que Que hasta incluso Antes de querer ser arquitecto Quería ser Paleontólogo Estudiar Estudiar Bueno, no estudiar Los dinosaurios Pero Querer descubrir Huesos de dinosaurio ¿No? Justo, exactamente Sí, esa era mi visión Totalmente infantil De lo que es la paleontología ¿No? Yo después También me interesó De forma adulta Pero De la misma forma Que me interesan Cien mil temas Porque Así como Creo que viene De la mano El hecho de que Soy curioso Y de que soy Nerd Me encanta Aprender de Absolutamente Todo Soy nerd De la historia Soy nerd De la geografía De Las ciencias Duras Y sociales De la filosofía Matemáticas Aunque no me Clavo mucho Porque La cuestión Matemática Como que Me cuesta mucho Me interesa Pero no tengo El talento Me encargo mucho Haciendo operaciones Y ese tipo De cosas Entonces Nadie es perfecto Sí Eso sí Y fíjate Que también Eso fue el tema En mi vida Durante un tiempo En la adolescencia No sabía Que quería estudiar Y él dice Lo del paleontólogo Fue cosa De mi infancia ¿No? Y ya en mi adolescencia Yo decía Pues ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Pues a construir ¿No? Ya habías empezado El canal Ya Ah sí Exacto Ya llevaba Un año Con el canal Ajá Y vos fuimos Coleccionando Por mi cuenta Sin mostrarlo En internet Y en eso Tengo que como Pues voy a construir ¿No? Eso es lo que yo quiero hacer ¿Qué tengo que estudiar Para construir? Algunos me dijeron Ingeniero civil Que es el que calcula Las casas Y otros me dijeron Arquitecto Bueno El ingeniero civil No calcula casas Porque si me escucho Un ingeniero civil Me van a colgar De los pies En una calle Un día que camino Por ahí ¿No? Pero sí El arquitecto diseña Y el civil calcula No sabía Que estudiar O sea Yo simplemente Sabía que quería Construir Y un profesor De dibujo técnico De la De nivel preparatoria Me mostró el camino Me dijo No hijo Pues tú eres creativo Tú eres Tienes la mano suelta ¿No? O sea Tus Tus dedos Ah Fíjate que yo adoro Mis manos Me fascinan Mis propias manos ¿No? Soy Un ególatra De mis propias manos Tienes buenas manos Tú debes ser Arquitecto Hijo Y me la compré ¿No? O sea La Esa idea Sí la compré En absoluto Me gustó Mucho Y todos Los días A partir De ahí Que ya van No sé Como Como 12 años De mi vida No me ha repetido No me ha repetido Ni un solo día Porque me encanta Mi profesión Me encanta Ser arquitecto Qué chido Sí No tienes idea Eso sí Cuando Cuando Empezaste a estudiar En la universidad Y ahora que estás trabajando Pues Inevitablemente Dejaste un poco De lado El canal Ah sí Pero pues Unas por otras ¿No? ¿Sabes? No se podía todo Hay una Bonita anécdota También ahí Es un poco larga Pero también nos va a llevar Como a más temas Que quería tocar Hace ya muchos años Pasé la brecha De los 100 mil Suscriptores Tú Tú eres youtuber ¿Verdad? Este ¿Cuántos suscriptores Tienes ahorita? Yo hago Tengo Tengo 25 mil Suscriptores Hago uno que otro Vídeo por semana Bien encaminado Escucha mis palabras Porque son Vaticinios Del futuro Va a llegar Esa placa Y Tú sabes A qué voy a hacer Ahora Tú sabes Qué voy a hacer Opción A Va por su placa Opción B Va a mostrarnos Otra vez A o esponja Del ego Opción C Nos va a mostrar Esa pistola De silicón Que desarmó Cuando era niño Bueno pues Igual Hay tres cosas Que voy a mostrar Opción de todas Eso es arte Eso es arte Otra es Mi foto De cuando tenía Como siete años Ok Mira No tenías ahí Ni el cabello largo Ni el cabello pintado Sí Sí Tenía como los cachetotes Y la narizota Eso siempre Y la bocota Creo también Tengo buena boca Era así La que va Mira nomás Sí Eso se siente En qué momento llegó Dices que eso Fue como a la mitad Del transcurso Creo que ya llevado Iba por el sexto año Yo creo Ok Y te la creíste Varios años ¿Cómo fue? O sea Para empezar Antes de llegar a cien mil Llegaste a noventa y nueve Y llegaste Sabes como No solo llegar de un día al otro O sea cien mil O sea Toda la acumulación ¿Cómo fue eso? Fíjate que Me acuerdo muy bien De cómo fueron los primeros años En la cuestión de subida De subs Tuve así como Un gran arranque En el tercer año Porque El primer año Me fue relativamente bien Ahí El primer año Fue el año mágico Porque pasé de cero A algo ¿No? Ajá Ajá El primer año Llegué a mil doscientos suscriptores Ajá El segundo año Llegué a seis mil suscriptores Ok Y yo dije pues Con que llegue a doce mil El siguiente año Pues ya la armé Ajá Pero el siguiente año No llegué a doce mil Llegué a veintisiete mil Ajá Estuve como Mi Ah no amigo El paso en el tercer año Y ya a partir de ahí El cuarto Quinto Sexto Ya fueron como Más aterrizados Ajá Tuve suerte Porque Fueron los años Que Yo Yo crecí Junto con Lego Como empresa No sé si Escuchaste que Durante esos años Lego No sé si Si todavía Supongo que no Pero durante esos años Lego era más grande Que Mattel Se vendían más Legos Allá afuera Que Barbies Y Max Steers Y Hot Wheels Juntos Tal vez Si 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 Te la podrían comprar Mucho dinero Y empezaba a hacer Sus Sus tácticas De macroempresa Malvada ¿No? Empezó a despedir A todos los Noruegos Y daneses Que pudo Y empezó a contratar Mexicanos ¿No? Está ahí la fábrica De Monterrey En Uruguay También me parece Que hay una Planta de inyección De plástico La verdad es que estoy Hablando de la ignorancia Entonces Lego creció mucho Salió la película De Lego Lego compró Marvel Y luego compró DC O fue al revés Creo que si fue al revés Pero al caso Compró los dos Por ahí del 2012 Pienso yo Que llegaron esas licencias Ajá Si Juraría que fue primero DC Ah si Fue DC porque Ya estaban de moda Bueno Es cierto Batman ya lo tenían Desde por ahí del 2006 Con los videojuegos También de Lego Batman Exacto Yo también me acordé Por los juegos Y me acuerdo que Fue un hito Que de repente Los Vengadores Los Vengadores 1 Estaba sacando Sex de Lego Y sacaron Acá lo tengo también A la mano Sacaron por primera vez Una macro figura ¿No? Un Lego que ya no era Tamaño Minifig Del Hulk Del Hulk Sí Y Justo sí Sí Y no Fue una locura Y Lego estaba tremendo Y creo que por El crecimiento del Lego Fue también el crecimiento De Mr. P Y poco a poco Fui Ya de ahí Pues es que fíjate Ajá Tiene sentido Tiene sentido Que llegues a darle Bueno No sé si es decir Crédito Al Lego Pero tiene mucho sentido O sea Obviamente Este éxito Que tuviste No hubiera funcionado En los noventas Primero Para empezar Porque no había Youtube En ese tiempo Pero punto Que si hubiera Youtube Igual Lego No era tan fuerte En los noventas Como llegó a ser En esta época Que dices Que creaste Tu canal De Youtube Entonces Una cosa Impulsó A la otra Entonces Eso Exactamente Obviamente Tiene sentido Y no vaya a ser Que Mr. P Impulsó La marca En México Quién sabe Esa sí No lo creo Pero Podría ser ¿No? Y sí Me acuerdo Que Yo Yo decía En la primaria En la secu Que jugaba con Legos Y pues era Un alienado ¿No? Y ya después No Que ahorita Los niños Es como de Yo tengo Legos Ah pues yo quiero Jugar con ese niño ¿No? O sea ya es así ¿No? Ahora ya ha cambiado El paradigma Sí Esos niños Ahora somos adultos Seguimos coleccionando Y Lego se adaptó Hoy en día Sigue creciendo Y hay las líneas Para adultos ¿No? Y todo el asunto Exactamente Sí Sacaron Lego Architecture Sacaron Pues el propio Technic Sacaron Ah ¿Sabes cuál es el que más Ha pegado respecto a eso? Lego Ideas Sí Lego Ideas Uy Lego Ideas Tiene unas ideas Tremendas No nunca mejor dicho Ahora que lo traes Sobre la mesa Has tenido la idea No sé si lo has hecho Pero Proponer una idea Debería hacerlo No sé por qué Jamás Me lancé Bien Por favor Todos En los comentarios Digan Mister P Crea algo Súbelo a Lego Ideas Vamos a estar ahí Día uno Para apoyar Sí Yo creo que lo voy a Lo voy a planificar Muy bien Para no sé Un año entero de mi vida Dedicarlo a A ver si logro ¿No? Que me metan Un buen proyecto Entonces Porque tú construyes Siempre Adelante Adelante Te voy a guardar La pregunta Una vez Sí cayó Uno de mis creaciones A las inscripciones De Lego Ideas Alguien se la plagió Oh Imagínate Y ganó Es el submarino De los virus Demandado Si eso hubiera pasado Pero no No llegó Era una Nave Espacial Que si le quitabas Las alas Parecía una micro Un camión De transporte ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste insultado? Me dio risa Porque fue como De chale ¿No? Hasta donde llegaron Creyó que no me iba a dar cuenta Sí Justo Exacto No Veinte mil personas Me avisaron ¿No? Como de Mira lo que están haciendo aquí Ah canijo Y creo que la misma gente Lo denunció O algo O simplemente Pues ya no pasó los votos Pues ya no Ok Eso quedó en una risa Ok 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 No la pregunta que se me vino Es si Si tú construyes Solamente en físico O sea Si has llegado a construir Digitalmente Porque eso también Abre muchísimo Las posibilidades No tienes tal pieza O algo Pues en digital puedes Ya no hay límites En verdad También le metí Mucho En su momento Antes de tener Piezas físicas Pero es que ahora Hay otro programa Yo usaba El papá De ese programa No me acuerdo Cómo se llama El de ahora El que yo usaba Se llamaba Lego digital De Signer Ajá Ajá Ok ok El de ahora Se llama estudio Según yo Lego estudio Ah y fíjate Y antes había otro Entonces porque No recordaba Que se llamara así Hay uno Que se llama Mechabricks Ah yo creo Que es ese Ajá El que yo recordaba Ok ok Sí El Megabricks Antes de ese Estaba el digital De Signer Y estaba básico O sea Las piezas No se podían Dar la vuelta Rotabas Pero Sí Estaba feo Pero Lo que te daba Era que Tenías piezas Infinitas Y nada Me la pasaba ¿Te acuerdas Que te platicaba De un youtuber De afuera de cámara Con el que yo me inspiré El que El que digamos Indirectamente Fue mi mentor Que se llama Jastifer Jastifer tenía Muy buenas ideas Y una vez se aventó Un reloj De pared No no era de pared De Un reloj de esos De péndulo Así muy británicos Ok Sí Sí Con los grandotes De madera Ese Mera Y nada Me enamoré Y nada Y no tenía Piezas Para armarlo Y te imaginas Qué tiempos Tan arcaicos Tiempo donde Mr. P No tenía Piezas Pero descubrí La página De Lego Descargué El programa Y me puse A armar Todo lo que Hacía Jastifer Y lo primerito Que armé Fue el reloj Y yo creo Que ese Igual fue Otro hito Importante Otro evento Canónico Que tuvo que Acontecer Para que después Yo me convirtiera En youtuber Del eco Porque ese Programa Que me enamorara Al mil por ciento Del sistema Sí Ok Ok Ah mira Pues qué bueno Que salió la pregunta Así de la nada Porque Yo conozco Gente que Obviamente Construir físico Pues es Es la meta Es lo más divertido Porque es algo Que puedes Manobrear Está contigo Físicamente Pero pues tengo Tengo muchos Amigos O conocidos Que digitalmente Hacen sus creaciones Y están ya Muy acostumbrados A profesionales En cuanto a diseñar Algo en línea Yo Nunca he agarrado Un programa ¿Sabes? Entonces Entiendo Los dos opuestos Pero tú Tú sí estás Muy en medio O sea Has experimentado En ambos Y puedes agarrar Cosas buenas De ambas Que te diré Que si ahorita Me dieras El programa Ajá Y no dejaría Que nunca Lo has hecho Pero sería Cosa de aprenderlo ¿No? Ir ahí practicando Con cositas Que no tenga Construir una mansión Gigante No sé Algo Algo padre Sí 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 A ver Llegamos acá Porque creo que Nos querías Platicar De una anécdota Al respecto De que Estudiaste Trabajaste Y dejaste un poco De lado el canal No recuerdo No Si recuerdas Sí Pues mira Ya han pasado Muchos años ¿No? Ya le dediqué Pues literal Una década De mis fines de semana A mi canal Y llené Esa parte De mi corazón Entonces Llegó un momento Donde Ya me costaba Como volver A encender La llama De la pasión Supongo que No Haters Nunca tuve Muchos Sí tuve Pero Serán Una minoría Así Insignificante ¿No? El T-Mach Sí tiene Un montón De haters ¿No? Bueno Ese es el que está De moda ahorita ¿No? Iba a decir El nombre De otro Pero ese En su nombre Tiene una grosería Entonces no lo voy a decir Pero empezaba Con ¿No? Ok El Mr. P Nunca tuvo Haters ¿No? Siempre me cuidé De De meterme con alguien La vez que no No es mi estilo Ok Sí 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 Si alguien me insultaba Lo ignoraba O O lo borraba Sí Yo sí borraba Como ¿Cómo se dice? Comentarios Los comentarios O hasta incluso Los puedes Nada más como silenciar ¿No? Ah exacto No me gustaba Usar la herramienta Nativa De YouTube De Automáticamente Silenciar Lo sospechoso Porque el algoritmo Estaba en pañales En ese entonces Y Ponían O sea Censuraba Lo que no Y lo que sí tenía Que censurar Lo dejaba ahí Es como De nada Pues no me estás ayudando En nada ¿No? Mira este Este seguro es fan Porque comentan Absolutamente Todos los videos El comentario Te odio Es como Ándale Sí Sí hubo así Sí hubo gente así Quién sabe Están como muy solos Quieren Quieren fama gratis Quién sabe Sí Lo que sí tuve Que no viene mucho al tema Pero me estaba acordando Hace rato De lo del plagio Sí hubo mucha gente Que me plagiaba En YouTube Que empezaba Canales de Lego Con la misma dinámica Que yo Esa dinámica Yo ni la inventé Te digo que yo La tomé De Jaystrap Que era como Ah pues qué chido Que hagan sus propias ideas Donde ya no estaba chido Era cuando hacían videos De creaciones mías Y las subían Como autoría propia Y era como de No ¿Qué pasó? ¿No? Esa máquina De videojuegos La hice yo ¿No? Esa licuadora Y así Hubo varios Pero me acuerdo Del nombre de dos Uno era Lego Master Ese duró poquito Se aburrió Y lo dejó Ok Y otro que sí Estuvo buenos años Que sí se robó Muchos de mis videos Pero también Hizo muchas Buenas ideas propias Fue uno Que se hacía llamar Esteban Díaz Ok Bueno a lo mejor Así se llama ¿No? Pues es un hombre Muy cristiano Esteban Díaz Lego Y Y él se robó La moto Ah no La moto sí Era Es que tenía su propia moto Y estaba diferente Entonces Ah no Se robó Los electrodomésticos Se robó La camioneta Ah Es que no solo Me robaba a mí Le robaba A Jai Steffer El estadounidense No Entonces Y ahí me iba a tener Más coraje Porque era como de Te estás metido Con mi maestro ¿No? Oh por Dios Una vez Hablar con Jai Steffer O sea Él es muy Hermético Casi no tiene Presencia En mi Instagram En Facebook Si le manda el mensaje No los contesta Y Y me costó muchísimo Trabajo Lograr que Una sola vez Me contestara un post Se lo publiqué En Facebook Y le conté mi historia Le dije Oye bro Pues tú me inspiraste Y mira Ya logré esto Ah ¿Sabes cuándo lo hice? Cuando lo alcancé Porque él ya Era una persona De placa de plata Cuando yo lo empecé a ver Pero pues no sé Llegó hasta su límite Porque el ego Es contenido de dicho ¿No? Tú mismo lo dijiste al inicio No hay Llega uno hasta cierto punto Porque No todo mundo Se dedica a esto ¿No? Mr. P Va a ser Werber Tomorrow O Fedelov O AuronPlay ¿No? Pero pues sí Él llegó Digamos hasta el tope Un tope que Teóricamente Yo también alcancé Y lo alcancé En números Y yo dije Ah pues es momento de Y le mandé El mensaje Le conté mi historia Y sí me la respondió Y me dijo No Muchas gracias Por tus palabras Y no sé qué Me llenó el brazo Fue muy bonito Y todavía está la fecha Él se dedica a lo mismo Porque Creo que él Aunque sube poco Sube y no deja de subir Jai Steffer Jai Steffer Exactamente Se escribe Hi Con Y Ajá Jai Steffer P-H-E-R Jai Steffer Ok Jai Steffer Jai Steffer Puedes entrar ahora mismo You can come Oh Imagínate ¿No? De que Bienvenido Sorpresa Muy buena Sí Oh por Dios Es que ¿Sabes qué? También La vibra latina O sea Siendo mexicanos O latinos ¿No? Es más como Crear esta comunidad Responder comentarios Echar buena vibra Hacer Bueno Colaborar Obviamente Ya hoy en día Hay muchos americanos O creadores de contenido En inglés Muchos 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 Del ego Que ya se colaboran Entre ellos ¿No? Ya hay como su comunidad Pero pues Están Están Nuestra En nuestra Nuestras raíces ¿No? Formar nuestra comunidad Como No sentirnos De que Porque nosotros Estamos enfrente de la cámara Nosotros somos Superiores En realidad Pues no Todos Iguales ¿No? O sea Solamente O sea Es eso Es eso Tenemos Nuestros canales Pero Aquí juntémonos Todos Y Y pues Hablemos de lo que nos gusta ¿No? Exactamente Sí Exactamente Esa es una buena frase Hablemos de lo que nos gusta No creamos comunidad A través de nuestros hobbies ¿No? Sí Que nos inspira Lo que amamos ¿No? Sí La verdad es que Sí lo amo Sí amo Al ego Bueno Sí amo Los bloques De construcción Son Soy bueno En ello Porque ya me dediqué Muchos años Y por ser bueno Pues le meto todavía Más tiempo De mi vida Y por meterle Todavía más Pues aprendo Todavía más A usarlas Y sí son Y no pensaste Ser diseñador Del ego Sí lo pensé Pero es ese tipo De metas Que sonaban Muy fantasiosas Sí Y como estaba Sí justo ahí En esa época Sobre todo Era como ¿Existe ese trabajo? ¿Cómo? Exactamente Me acuerdo que Si me Si bien un documental Una vez Una Una carta Ah Era un documental Que salía En Ay ¿Cuál era la competencia Del History? Discovery Channel En el Discovery Podría ser Un documental Que se llamaba Megafábricas Y salió el capítulo De Coca-Cola Salió el capítulo De Nestlé E hicieron el capítulo De Lego Y Lego En ese En ese documental Parte del show Era una entrevista Que le hacían A un diseñador Y él platicó Su historia De cómo se hizo Pues cómo llegó Hasta ahí Dijo yo A mí sí se me ocurrió Dijo el chavo A mí sí se me ocurrió Escribirle a Lego Les mandó una carta Así inocente A la fábrica Dijo yo Quiero ser diseñador De Lego Qué tengo que hacer Y para la sorpresa Del mundo Lego sí le respondió La carta Con un currículum Necesitas Estos estudios Necesitas Esta preparación Necesitas Este estilo de vida Y lo hizo Pasaron los años Y que lo contratan Y ahí está Y ese chavo Creo que sí es él Es el que diseñó El perrito Lego El que sacaron Por primera vez En las estaciones De policía Porque Es que ahora ya hay Yo tengo Huskies Lego Que son Ah sí Ya sé de cuál Hablas del labrador No tengo Ándale Sí me parece Que sí Ese es el primerito Primerito Que salió Sí clásico Clásico Que antes Antes de que les imprimieran Los ojitos Eran puntitos ¿No? Sí Cierto Como hundidos Como unos pericos Tienes razón Y así estaban perfectos Los amábamos Ya nos acostumbraron A que estén Pintados bonitos Los cocodrilos Todos los animales Creo que eran así Sí es cierto Los cocodrilos también Son tan antiguos El molde Que tampoco estaban Pintados los primeros ¿No? Tenían un lindito Que tenían el ojito Los tiburones Las arañas Los chagulones Sí Sí es cierto Mira qué loco Cómo cambian Una subcolección De gente Que se dedica A coleccionar Los puros animales Lego No sé si ha salido Sí Bueno dinosaurios También ¿No? Ya hoy en día Han sacado muchas versiones Bueno muchos Razas No sé si se les dice Razas De dinosaurios Las especies Y del mismo color De diferentes colores ¿No? Tengo un amigo Que me va a odiar Porque no me voy a acordar De su nombre Ahorita de su canal Pero él se dedica Específicamente A esto Va iniciando Pero tiene un contenido Muy de nicho Es Lego Pero puros Dinosaurios De Lego Ok Es un punto De expertise Donde tiene Una impresora 3D Y lo que no Ha sacado Lego O no se le ha ocurrido Sacar Se lo inventa Y ya tiene Un montón De dinosaurios Lego De su autoría Es que eso ya es Otro nivel Porque Estábamos hablando Hace unos minutos De cómo Ya las marcas Chinas O las otras marcas Que no son Lego Pues tienen Esa calidad Pero te abren Más las puertas Más las posibilidades Ya hoy en día Con las impresoras 3D Pues obviamente Puedes todavía Inventar más cosas Seguir creando Exactamente Ya las posibilidades Son Estratosféricas Oye por favor Dime que Tu amigo Se llama Esteban Díaz Lego Imagínate que sea Él Que Todas las historias Se junten Y que sea Esteban Díaz Lego Sí Todo El arco De redención Qué loco Qué loco Órale Oye no pues Siento que hay Muchísimas cosas Muchísimas cosas Que 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 has logrado Que has llegado A marcar Hace Bueno ayer Para cuando Estabas grabando Esto Hiciste una encuesta Una encuesta En Instagram Pusiste una cajita De preguntas Y fue perfecto Porque es parte De mi investigación Como entrevistador Y no te miento Hubo muchas respuestas Y no sé si compartiste Absolutamente Todas las preguntas Que te dejaron Pero muchos te dijeron Fuiste Mi infancia Y si me lo permites Voy a leer una de las respuestas Porque esto creo que Me 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 quedo así como Wow En verdad Mira te leo Ok Actualmente Tengo 15 años Y aunque ya no juego Con Legos Me gusta ponerle Los videos De Lego A mis hermanitos Porque fuiste Parte de mi infancia Y también quiero Que lo seas Para mis hermanos Pequeños Wow Si mira Ese mensaje Fue súper Súper bonito Me acuerdo Ese comentario Me recordó A otro Que me hicieron Hace muchos años Era una Una mamá Era una señora Ya de edad Cuando yo era una Vale Y me dijo Yo veo tus videos Con mi hijo Porque mi hijo Es autista Y ser papá De un niño autista Es un desafío Absoluto Si los niños De por sí Son hiperactivos Y difíciles De mantener Tranquilos Con un hijo Autista Es un desastre Y me decía Que ella Había logrado Que se calmara Con mis videos De Lego Y me estaba Platicando Esas cosas Que para mi Eran como Alucinaciones Así fantásticas Y bueno Me acuerdo Que esa vez Si me quebré Si me hizo llorar Fue muy bonito Muy conmovedor Hubo una anécdota Que no acabé de contar De cuando llegué A 100 mil suscriptores Y se Iba a hacer un evento Y si hubiera movido Bien mis cartas Quizá Hubiera ganado Un dinero Hubiera hecho Algo mediático Pero yo quería Hacer una fiesta Quería celebrar Invité Suscriptores Los que pudieran venir Metí papeleos A la alcaldía Para que me Prestaran un centro Cultural 30 mesas Logré que Charlie Darkside Trajera sus colecciones De piezas Que junto a las mías La gente jugó Y se divirtió Nos mezclaron las piezas Y creo que es fecha Que hubo muchas piezas Que nunca logré Recuperar Porque se quedaron En las colecciones De Charlie Pero bueno Hace daños colaterales Estoy dispuesto A aplicarlas Y ese día Un papá De los muchos Que había ahí Acompañando a sus hijos Me dijo Yo dejo Que mi hijo Vea tus videos Me gusta Que mi hijo Vea tus videos Porque tú eres Un ejemplo A seguir Hay muchos Youtubers Que dejan la escuela O que promueven Cosas malas El uso De Estupefacientes Y cosas así Y tú no Tú estás Haciendo Tu carrera Tú estás Este Promoviendo Algo creativo Algo bueno Promueves valores Yo he visto tus videos Y por eso Queremos regalarte esto Y me empezaron a aplaudir Todos Todos A lo liso Y esa vez Igual Como que gana De hacerme llorar Rememore todo Ese recuerdo Que fue muy bello Ah que chido Oye que bonito Que bonito Mira la verdad Me da muchísimo gusto Platicar contigo El día de hoy Y te lo voy diciendo De una vez Que aquí Cuando tú quieras regresar Cualquier colaboración Que se te ocurra O bueno Si nada más quieres platicar Aquí tienes Un nuevo amigo Pero si me hubiera gustado Muchísimo Ser parte de eso En ese entonces En ese entonces Yo andaba en otras cosas Pero Pero mira Nunca es tarde Para Para empezar A las amistades Y descubrir nuevos canales Si hay gente Si hay alguna persona Que no conocía a Mr. P Pues Espero que Después de una hora De charla Ya Te conozcamos un poquito Pero pues hay Diez años de videos Ahí afuera Que Están inmortalizados El 17 de mayo Serán 11 Wow Que tal Si Y cuantos más Cuantos más Digo Pues hasta que Hasta que Google venda YouTube Y lo tiren O lo conviertan En una página De queptomonedas O algo así Pero aquí Ahí vas a andar Evolucionando Igual que el ego ¿No? Construyéndote Un nuevo Un nuevo camino Tal vez un nuevo pasatiempo Ahora estás Logrando Ese sueño De ser arquitecto Entonces Estás Sigues creando Sigues creando Sí Exactamente Muy bien Pues mira Si quieres ya Podemos concluir Con esto A menos de que Quieras platicar De algo más Pero Yo sé que Eres una persona Muy dedicada Creativa Obviamente Muy humilde La verdad Después de esta hora Platicando contigo Me caíste muy bien Un agradable muchacho Y como Te lo repito Como Como tú te sientas Cuando tú quieras Puedes regresar acá Tienes tu casa En 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 Entonces Entonces lo pronuncias En inglés Yo decía 24 colecciones Mucha gente Lo puedes pronunciar En todos los idiomas Pero En En francés Ajá 24 colecciones No más chido Uy Uy Pero 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 Mis raíces Mexicano Quería hacerlo En 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 español Bueno pero Si lo dejé en inglés El El nombre No pero A ver Una vez No piensa De hecho Tú Mister P Rodríguez Lo pusiste en inglés También Mister P Ah sí Sí es cierto Sí es cierto Ajá Siempre lo había pensado Tienes toda la razón Tenía más sentido Decir Mister P Ajá Señor P Ajá Señor P Sí También Que sí me decían así O sea En cuanto la gente Se entera De que hago esto Ajá Como de Ahí va el Mister P Mister P Tardes Y cosas así Pues es mi nombre O soy un Mister Y me llamo Pedro ¿No? En realidad Si es un alias O un seudónimo Pero en realidad También es mi nombre Y efectivamente Mi apellido Rodríguez Ajá Ahí está Entonces para Charly No fue tan difícil Encontrarte En Facebook ¿No? Ah es justo En Facebook ¿No? Mister Pedro Rodríguez Sí exactamente Sí Sí Nunca he cambiado Mi Bueno sí Antes era Pedro Rodríguez López En Facebook Ajá Había 20 100 200 Con el mismo nombre Por eso Me fui cambiando El nickname Pero pues Se mantiene lo mismo ¿No? Mi nombre Sí Otro seudónimo Que he pensado Pero pues En Youtube Ya soy Mister P Rodríguez ¿No? Sí Sería Rolo O Rolop De Rodríguez López Y la P al final Para que suene mejor Ah Rolop Rolop Suena como a reloj Pero bueno Ya hay un nombre ahí ¿No? Si quiero no sé Algún día Volverme rapero Como Franco Escamilla O algo No sé Metalero ¿No? Otra vez te vas a dejar El cabello largo Tu nombre de artista El lanzamiento de Rolop No sé Ah pues muy bien Muy bien Mister P Algo que nos quieras Anunciar No sé si tengas Algo planeado Próximamente O más a mediano Largo plazo Pues Últimamente yo creo No Si tengo Si tengo planes Pero justo Ahorita Tengo otros planes Por fuera En mi vida Que están como Ocupándome al completo Claro Pero que va a haber algo En el futuro Si va a haber Es el anuncio Que puedo dar Que Den por hecho Que siempre Va a haber algo Nuevo Se tarde Lo que se tarde Pero si va a haber Algo nuevo Y el consejo Que puedo darle Digamos a la gente Que va iniciando A la gente A la gente A la que le llevo Yo edad Es que Continúen Lo que ya Dejamos Gente como yo Como 24 Como Charlie Como Charlie De Blogshow Sigan haciendo Esta comunidad Porque ya vimos Que si hay locos Como nosotros Hay muchos Hay muchos Hay muchos Sí justo Entonces Sí Láncense Hagan canales A lo mejor A lo mejor Ya no los van A hacer En youtube A lo mejor Ya los van A hacer En tiktok En instagram O en lo que sea Que inventen después Pero sí Haciéndolo Porque la verdad Se siente A todo dar Pues igual que tú Como te llegaste A inspirar De este canal Ahora ya me imagino Hay muchos Que dicen Mr. P Mr. P Que loco Que loco Sin creérmelo Pero sí Pues fueron muy buenas Lindas palabras Para terminar Que te sigan En redes sociales Creo que estás Un poco más activo En instagram Por si Te quieren seguir Y también por allá Van a estar Todos los enlaces En la descripción Del video Muchas gracias Pedro Por darte la vuelta Por acá Por tu tiempo Y por compartir Esto Muchas gracias La verdad es que Yo he notado Que tienes Un estilazo Que ya tienes Desarrollada Tu marca Tu logo Tus colores Te vistes Iconicamente ¿No? Se ve que Héroes Dentro de todo No sé si Tú te consideres Extrovertido Pero yo Te noto Extrovertido Y eso Es súper Un poco Un poco Pero sí Tengo que Lavar esta Chamarra En algún momento Le vuelvo a decir Le vuelvo a decir Va a llegar Sí va a llegar Cuando tenía Veinticinco mil Fue cuando Me la empecé A creer Y dije Chances Sí A ver A ver A ver Sí Y ya Cuando tenía Setenta mil Fue como De ya Ya Nomás Treinta Y sí Y ya Cuando llegué No me la creía Entonces va a llegar Va a llegar Vas a ver Ok Ok Gracias Gracias por las palabras Vamos a Mantenernos Positivos Con eso Seguir trabajando Seguir creando Contenido Y pues Gracias también A todos los que Escucharon Y que Se pasaron por acá El día de hoy Sigan a Mr. P En redes sociales Comenten Cuál fue su parte Favorita De este episodio De esta entrevista Más Nada Hasta aquí llegamos Gracias a todos Se cuidan Nos vemos En el siguiente video Bye bye Te quieres despedir Te quieres despedir En tus videos Como tus videos Comenten Compártanlo Den like Hagan preguntas Y peticiones Para los siguientes videos Síganme En mis redes sociales Yo soy su amigo Mr. P Acompañado de 24 Y nos vemos En el siguiente video Adios